Música Su capacidad es de 130 milímetros. Son ultracónicos, esto significa que su vapor es producido por las vibraciones altísimas frecuencias. Se pueden usar solo con agua, pero en el caso de que le quieras agregar alguna esencia, recordá que sea hidrosoluble. Funciona conectado a puerto USB y su encendido y programación del color es táctil. Música Giramos el difusor para abrirlo. Música Agregamos agua al recipiente. Luego lo cerramos y conectamos a puerto USB. Dejamos reposar entre 5 y 10 minutos y encendemos. Para conseguir tu humidificador podes escribirnos por WhatsApp o visitar nuestra página web. Y no te olvides de seguirnos en Facebook y en Instagram y aprovechar cada oportunidad. Música